Bueno, mi experiencia significativa se llama Estadística Escolar con Esencia de Café. Es una propuesta que consistió en enseñar la estadística escolar a partir del contexto cafetero. Si se toma este, pues es el contexto inmediato de los niños. En este se relacionó todos los saberes que tenían que ver con la estadística y con el contexto de los niños. Se tuvo en cuenta tanto el cultivo como la producción del café, los términos. Se tomó a partir de situaciones que se elaboraron con nombres, con cosas, con familias, con insumos, con todo lo que era inmediato a los niños. Se desarrolló a partir de una secuencia didáctica que cuenta con cinco guías. Estas guías se aplicaron con ellos a partir de situaciones de problemas, ejercicios y buscó que los niños pudieran mejorar sus niveles de comprensión a partir de estas situaciones, utilizando diagramas, salas de frecuencia e interpretación de información estadística. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!